Se tienen que vacunar, especialmente van a comenzar con un buen criterio que es el personal sanitario, las personas que están en la trinchera dándole frente a esta batalla viral que estamos afrontando. Sí, no tengo dudas que todos nos tenemos que vacunar. Ser criteriosos en cuanto a la cantidad de vacunas que van ingresando al país para darle prioridades y hacer una selección a aquellos que son más vulnerables. Acá hay muchos científicos que están trabajando y no le tengan tanto miedo a la vacuna. Ténganle más miedo o respeto por miedo, no, el miedo nos paraliza, respeto a la pandemia. ¿Hay algún operativo dispuesto para San Martín con respecto a este tema o es muy pronto todavía? San Martín, el municipio, bueno, durante este año amplió el espectro de actividades. No es solamente barrido, iluminación, limpieza, aseo. Se involucró en el tema educativo, en el tema de seguridad y también el tema sanitario apuntalando al principal hospital que tenemos en la región, que es el hospital Alfredo Perrupato. Por ejemplo, hemos aportado lo que tenemos, que es, bueno, las instalaciones, las infraestructuras para un punto fijo que va a ser el Torito Rodríguez para que se vacune. ¿El Torito Rodríguez iría al lugar destinado ya? Hasta ahora sí. No sé si van a haber otros centros. No, la cantidad de vacunas que entraron a Mendoza fueron de 11.000. No sé cuánto le corresponde, eso lo tendrían que preguntar a las autoridades sanitarias, son las que ingresan a nuestro departamento. Pero siempre pensemos en los grupos etarios más vulnerables y en aquellos que han trabajado durante todo el año, y mi reconocimiento a ellos, que yo soy de la salud, a todo el personal de salud.